Antes de despedirnos, Alejo y una invitación. Claro, acá a la Televisión Pública para ver buena música. Para escuchar, ver buena música y hacerlo con entrada libre y gratuita porque continúa el ciclo de entrada a la Televisión Pública. Milonga de carnaval es este mes de febrero y este sábado. A las 19 podés venirte a ver en vivo y gratis a la orquesta típica Fernando Fierro y al grupo Candombe de Tambores. A partir de las 19 horas, yo te diría que te vengas un buen rato antes porque la entrada es gratuita pero está limitada a la capacidad de nuestro estudio número uno. Que es grande, pero... Que es muy grande, pero como el corazón también es grande, pero hasta cierto punto. Así que orquesta típica Fernando Fierro este sábado a las 19 horas gratis en la Televisión Pública. Quedan todos invitados y además les deseamos que tengan un muy lindo fin de semana.